Hola amigos, hoy vamos a aprender las dos maneras más usuales de hablar en tiempo futuro en inglés y para eso hemos seleccionado algunas escenas de En búsqueda de la felicidad como ejemplos. Veamos. Gona es la contracción de going to y se traduce como voy a. Es importante tener en cuenta que siempre se debe usar la conjugación del verbo to be antes del going to como en este caso que es I'm gonna get it. Otro caso sería He's gonna get it o They're gonna get it. Chris Garner, interpretado por Will Smith, vuelve a usar la contracción gonna. En esta ocasión dice I'm gonna tell you que significa te voy a decir. El going to se usa mucho para los planes que tienes en el futuro, entonces siempre que vayan a decir voy a ir a cine o nosotros vamos a jugar, pueden usar going to. La otra forma en la que podemos expresarnos en futuro es con el uso de Will. Will no tiene una definición exacta en español, sin embargo transforma el verbo que le sigue en futuro. En este caso, find significa encontrar, pero will find significa encontraré. Otra manera en la que podemos usar going to es usando el verbo to be en tiempo pasado. De esta manera ya no estamos diciendo va a, sino iba a. Como en este caso que la frase dice My children were gonna know, lo que significa mis hijos iban a saber. Push significa presionar, pero cuando ponemos el will antes del verbo, lo estamos pasando a tiempo futuro, es decir, presionaré. Así como el going to tiene una contracción, el will también la tiene. Como podemos ver en este caso en el que el personaje no dice we will push, sino will push. Porque mañana va a ser tu primer día. Si quieres trabajar aquí como bróker. El going to también nos sirve para hablar de un futuro cercano, como en este caso en el que el dueño de la compañía le está diciendo a Chris que mañana va a ser su primer día de trabajo. Eso es todo amigos, espero que puedan practicar mucho sus frases en futuro usando will y going to. Si tienen preguntas pueden escribirlas en los comentarios y con gusto las responderemos. No olviden suscribirse a este canal y compartir este video con sus amigos. Hasta pronto.